La recomendación de Juan de Ávila. Esa es la recomendación. No se meta en el mundo del cripto si no le entiende. Y para entenderle, puede empezar con 500 pesos, 300 pesos, 200 pesos. Es un mundo muy, muy amplio. Y cualquiera que le ofrezca que lo va a hacer millonario con criptomonedas, le está mintiendo y seguramente le va a robar. A ver, Juan, nos están preguntando, ¿y cripto por medio de mercado pago? Bueno, por ejemplo... ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal, José? Buenos días. Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles 10 de abril de 2024. Ya es la semana del regreso a clases y se nota el tráfico. Está intenso. El día de ayer salí a las 2 de la tarde ahí para ir a comer. No se podía, ¿eh? Nos quedamos acostumbrados, ¿verdad? Las dos semanas de Santa y Pascua que la ciudad era ampliamente, cómodamente circulable. Pues ya no. Ya no, ¿eh? Ya no. Hay que salir, ¿qué? Unos 15, 20 minutos antes de lo que nos estábamos acostumbrados en Semana Santa. Sí, mínimo. Pero mínimo, yo le pondría 30 minutos, una media hora. Yo por poquito y llego tarde, pero afortunadamente en la sección de quién es quién en la política de Heidi Fonseca se prolongó unos minutos y eso me dio oportunidad de acomodarme ampliamente aquí en este estudio tan cómodo que tanto me gusta. Y hoy... ¿De qué vamos a hablar, Juan? Hoy vamos a hablar de los meme coins. Tenemos una especie de colaboración entre el corretario, martes de notario con el corretario. Que tiene una gran cantidad de seguidores, Juan. Es un hitazo. Es un hitazo esta sección. Es un hitazo. Muy certera y de una manera muy clara. Y la gente, tenemos la afición de nueve a meterlos en problemas. Entonces, esa sección del corretario, del martes de notario con el corretario, sí, sin duda, es de las... del top 5. Yo tengo mucho miedo de que me desbanque, la verdad, porque mi sección era de las top 5, pero... Era, Juan. Ahorita andas en el 10, 12, yo creo. No, digas eso. Por favor. No, Juan Dávila está entre el top 5 de las secciones favoritas. Me alivia eso. Bueno, conociendo ese asunto, entonces, César Daniel, el corretario, me dijo, oye, ¿por qué no hacemos una especie de colaboración donde él va a hablar de los exchange legales que ayer lo hizo? Habló de Bitso y de Binance. Bitso es el que... Bitso y Binance son los dos que están establecidos en México. El más legal, si hubiera cantidad de legalidad, si hubiera un porcentaje de legalidad, el más legal es Bitso y Binance está en segundo lugar. Entonces, yo les recomendaría que si quieren comprar algunas criptomonedas, lo hagan en Bitso. Bueno, y por otro lado, a mí me tocó hablar hoy miércoles de las meme coins, o sea, las moneditas más chafas y más este... Las meme coins. Les dicen meme porque prácticamente no valen nada y con poquito dinero puedes comprar un montón de monedas, lo puedes perder definitivamente. La posibilidad de que eso crezca es muy poquita. Vamos a hablar... Yo no compro monedas o no especulo con monedas caras, yo especulo con monedas baratas, la más cara que compro es de 6, 8 pesos y me fue muy bien, por ejemplo, en 2021 compré BATS en 6 pesos y en diciembre de ese mismo año llegó a 24 pesos. No lo vendí, hubiera ganado algo de dinero, o sea, hubiera ganado el 300%. No las vendí, ahí las dejé, hoy otra vez valen 5 con 24, porque hubo un auge con este tema pospandémico de las monedas. Tuve otra que era maná, igual la compré en 5 pesos, llegó a 62 pesos, o sea, tuve una apreciación de 1140%. ¿Y no la vendiste? No, no la vendí, ahí las dejé. ¡Méndela! No, bueno, ahorita todavía tengo una utilidad del 100% porque valen 10 pesos, pero llegaron a costar 60. Y el XRP lo compré en 11, llegó a 16 ese año y ahorita vale 10 pesos, o sea, en este sí le perdí. Si la vendo es cuando le pierdes. Ahora, pero ¿cuál es la criptomoneda, la mememoneda? Mi favorita, cada quien compre la que quiera, pero a mí la que más me gusta y a la que más, este, fe le tengo, se llama Shiba Inu. Es una monedita de un perro que vale 0.0000000. O sea, tengo 7 millones de esas monedas en Bitsoy, como 3 millones de esas monedas en Binance, y me costaron en su momento 350, 400 pesos, o sea. Ajá. Pero, no sabes, a lo mejor en 5 años, en 10 años, en 15 años, en 20 años, puede llegar. Esa moneda sea fuertísima, ¿no? Pues, con que llegara a un dólar, sería maravilloso. Va a llegar, quién sabe, ahorita su precio es de 0.00000027. O sea. No cuesta nada. No cuesta nada. Sí, no tiene ningún valor. Pero hay monedas, meme coins, que de repente han llegado a alcanzar precios considerables. Y, si lo ves desde el punto de vista de inversión, una buena inversión es difícil que te dé el 20% anual. Es difícil que te lo dé. En años muy buenos, ni el Standard & Poor's te lo puede dar. Bueno, sí lo ha dado. Pero, por ejemplo, en estas moneditas que estoy poniéndote aquí, en mi experiencia, pues en unas tuve una apreciación del 300%, en otra del 1000%, en otra del 45%. Cualquier persona que nos esté escuchando y que tenga un negocio y que haya realmente administrado una empresa, sabe que el 45% de utilidad anual es difícil de conseguir. Entonces, esas son las, el top 5 de las, de las meme monedas, les puedo decir, según CoinMarket, son, en primer lugar, el Dogecoin, en segundo lugar, el Shiba Inu, en tercer lugar, el Dogui Fat, en tercer lugar, en cuarto lugar, el Pepe, así. Así se llama, Pepe. Sí. Y luego está el Floki, y luego está Bonk. Estas maneras, les digo, por ejemplo, el Dogui lo puedes comprar ahorita en 0.19 dólares. Pero ha tenido, en los últimos siete días, ha ganado el 4%. ¿Qué es esto? Es un mercado totalmente especulativo. Juan, ¿me recomiendas meter mi dinero ahí? Pues, la neta, no. O sea, esto es, esto es un, una cosa como jugar a la ruleta o como apostar. Es absolutamente especulativo, no le recomiendo que se juegue aquí más del 10, el 15% de lo que usted tenga programado para, para invertir, porque esto es sumamente volátil. Hay historias muy padres de gente que compró Bitcoin. Yo, la primera vez que hablé de Bitcoin, públicamente fue en 2016. Sí. Donde su precio era muy, muy bajo. Ahorita te voy a, no me acuerdo, pero costaba 400, 500 dólares. Y ahorita vale 60, 70 mil dólares. O sea, Bitcoin ha generado muchas historias urbanas. Y Ethereum también. Y de ahí se basan, de ahí salen muchos fraudes donde te dicen, no, es que nosotros invertimos en criptomonedas y tenemos una computadora cuántica que nos dice cuándo va a subir y cuándo va a bajar. Y por eso, como tú no lo entiendes, tú dame tu dinero y yo lo voy a manejar en criptomonedas. Me voy a ser millonario y te voy a dar una comisión. Y de ahí es de donde nacen tantos, 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 tantos fraudes. Entonces, usted no necesita de nada ni de nadie, claro, si quiere contratar a un asesor, lo puede hacer. Pero usted abra su cuenta en Bitso, usted métale el dinero ahí, usted haga sus transferencias, equivoquese y aprenda. Equivoquese con 100, 200 pesos. No se equivoque con un rata que le quita ahí su pensión o algo. ¿Se recomienda invertir en criptomonedas? Pues, si tiene curiosidad, hágalo. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven? Mira, por ejemplo, para mover grandes cantidades de dinero de una manera rapidísima y estar un poquito fuera de los radares, es una. Es una manera muy conveniente de, es que el blockchain es una maravilla. Por ejemplo, tú generas un código QR de tu wallet aquí en tu celular y pues te pueden pagar. O sea, puedes cobrar tus servicios. Ahí en mi tiendita en Compudipod puedes pagar con Bitcoin. Creo que en 12 años que tenemos atendiendo al público, dos veces, no han sido tres, cuando mucho dos, la que nos han pagado con Bitcoin. Y es nomás por tener ahí el código QR de que aceptamos Bitcoin o Ethereum o cualquier otra criptomoneda. Pero, alrededor de esto ha habido muchos, muchos fraudes y muchos engaños. La gente le gusta este tema por las leyendas urbanas que se han generado de que de la noche a la mañana la gente se hizo rico. Ahora, mandar tu dinero a través de un wallet a otro wallet, de un exchange a otro wallet, es, ya no tiene reversa. Es mucho más complicado. Creo que en un banco tampoco. O sea, si tú vas por error y haces una transferencia a nombre de Juan y la ibas a hacer a nombre de José y te equivocas, pues creo que ya no puedes recuperar el dinero. Pero, bueno, acá es igual y es mucho, mucho, mucho más complicado. Porque mi wallet puede estar en una, no sé, en vano a tú, por ejemplo, por citar algún lugar. Y si alguien te manda el dinero, llega en segundos. Y los costos de transferencia son muy baratos. Hace poquito, unos amigos mandaron a su hijo a Canadá a estudiar. Entonces, para pagar fue un show. Tuvieron que ir a un banco, les cobraron 600 pesos. El proceso dura como media hora. Hay otros bancos que te ofrecen la posibilidad de hacer un wallet transfer a través del SWIFT y es muy rápido. Pero te cuesta 500, 600 pesos la operación. Y acá no, las comisiones son mucho, mucho más baratas. Tienes un poquito más el control. Sí, sí lo tienes, pero es muy, muy, muy volátil. Muy bien. Pues es la recomendación de Juan de Ávila. Esa es la recomendación. No se meta en el mundo del cripto si no le entiende. Y para entenderle, puede empezar con 500 pesos, 300 pesos, 200 pesos. Es un mundo muy, muy amplio. Y cualquiera que le ofrezca que lo va a hacer millonario con criptomonedas, le está mintiendo y seguramente le va a robar. A ver, Juan, nos están preguntando, ¿y cripto por medio de Mercado Pago? Bueno, por ejemplo, Mercado Pago tiene una alianza con Bitso y con GBM. Entonces, bueno, si puede, ahí te dice, te ofrece, aquí lo tengo, te ofrecen invertir lo que tú tienes ahí en Mercado Pago. Una parte de eso lo meten a Bitcoin. Métalo, sí lo puede poner, pero les repito, la tendencia del precio del Bitcoin puede ser hacia la alza, pero no es algo que se vaya a mantener. En cualquier momento puede caer, o sea, es un intangible. Está divertido, pero no meta ahí su pensión ni nada. Ponga unos cuantos centavos o unos cuantos miles de pesos y obsérbelo cómo funciona. Pero no lo tome como un instrumento de inversión. O sea, no ponga ahí ni su pensión ni sus ahorros. Cálele ahí a manera de aprendizaje. Sí, a manera de aprendizaje. Muy bien, pues Juan, para todas las personas que tienen dudas de las criptomonedas, ¿en dónde te podemos encontrar? Me pueden mandar un WhatsApp al 6677967719. Yo trabajo en Compudipod, en donde preparamos computadoras, celulares y tablets. Entonces, ese es mi oficio. Si me pueden llevar equipos que tengan descompuestos, pues llévenmelos, porque de eso vivo, no de las criptomonedas. Juan, ¿en dónde te podemos seguir? ¿En redes sociales? Juan de Ávila MX, estoy en Instagram, en TikTok y en Facebook. Casi no lo uso, pero ahí estoy en Facebook. Muy bien. Me gusta más Instagram o WhatsApp. También puede seguirme usted, estoy en Instagram y en TikTok, como lo sé por José. Así tal cual, así escríbalo, sígame y reciba la información más actualizada. Gracias Juan, nos escuchamos en unos minutos más en la gente, dice. José, muchas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Vamos a un corte comercial y regresando a más información que es. Gracias. 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 Gracias.